A Daruso, la palabra. Correcita Muele. A ver, Presidente, yo debo comenzar insistiendo en lo que ya algunos parlamentarios aquí han mencionado ya en la sesión anterior, que debemos ser enfáticos en que tenemos un objetivo de fondo, que es el determinar la posible existencia de pagos de coimas de empresas brasileñas a funcionarios peruanos. Y tenemos, conforme se señala al inicio del texto, Presidente, objetivos más específicos, pero cuya finalidad es ver si a través de esos objetivos encontramos el objetivo de fondo, que es el pago de coimas. ¿Por qué? Porque la información que se recibió públicamente y que determinó que el Pleno del Congreso crease esta comisión era aquella por la cual se determinaba que había brasileños que habían declarado en Brasil que habían traído dinero adherido a sus cuerpos para obras específicas en el Perú. Ese fue el origen de nuestra comisión. Y a partir de allí, como modus operandi de nuestra comisión, se determinó que analizásemos los contratos de las empresas brasileñas en nuestro país para ver si ahí encontrábamos algo. Y la verdad, Presidente, es que lo que yo veo es que los objetivos específicos se convirtieron en objetivos de fondo. Y ahí es donde yo no lo voy a poder acompañar en el voto, en el sentido de que las conclusiones comienzan con supuestos hallazgos que no tienen nada que ver específicamente con nuestro objetivo de fondo. La primera conclusión, directamente, no tiene absolutamente nada que ver. Porque cuando dice que el proyecto IRSA, y entramos 2, 3, 4 de IRSA-Norte, primera conclusión, ¿no? Que estamos ante un proyecto que fue calculado en base a los estudios de factibilidad y perfectibilidad aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un valor de 809 millones de dólares. No recuerdo que existe ese estudio de factibilidad. Al contrario, lo que se estaba denunciando era que se había hecho un precio de referencia solamente, pero no como estudio de factibilidad, que luego fueron licitados a 1.160 millones de dólares que genera un gasto con el pago de adendas de 2.512 millones de dólares y que se ha pagado por todo concepto, incluyendo PAO, PAMO y otras obras, 4.233 millones de dólares. Cifra que sobrepasa todos los estándares en gastos por medio de una carretera y su mantenimiento. Totalmente falso, pues, Presidente. Todo eso es falso. Pero además, aunque fuera cierto, eso no es el objetivo de nuestra investigación. ¿A usted le han dado la comisión de que investigue el tema de IRSA? No. A nosotros nos han dado el encargo de investigar las presuntas coimas de funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas. Aquí lo único que se está diciendo es que supuestamente hay un sobreprecio. Pero no hay un sobreprecio, pues, Presidente. Porque ya le manifesté yo, y esto se reproduce nuevamente en el cuadro que está en la página 82, que aquí se está sumando mal. Se está poniendo que el costo de la obra es 4.233 millones, sin considerar el tramo 1 y el tramo 5. Pero sumándole el IRSA al norte, que es otra obra. Pero además, sumando todos los gastos de mantenimiento que a partir del 2011 se han dado. ¿Cómo le van a sumar los gastos de mantenimiento a una obra? Si la obra se entregó el año 2011, y en el cuadro figura 2012, 2013, 2014, 2015. Ese es el mantenimiento de la obra, Presidente. ¿Cómo lo va a sumar, por favor? Acá se suma. O sea, no solamente estoy en contra de que esta sea la principal conclusión de nuestra comisión, que nosotros no hemos tenido el encargo de investigar el tema de interoceánica, y estoy además en contra del propio concepto del que se está poniendo ahí completamente equivocado. Y se repite más abajo todo el esquema de pagos adicionales, de que se creó un marco para que se pagara, que el costo de mantenimiento... Todo eso, Presidente, no es el objeto de nuestra investigación. Y obviamente ya viene ahí, en esta primera conclusión, que debería ser la más importante, la más directa, la más específica, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, lo que claro es la cereza y la torta. Podría existir responsabilidad en los exministros Enrique Cornejo Ramírez, Carlos Paredes Rodríguez, quienes se desempeñaron en la cartera de transportes y comunicaciones, Luis Carranza Ugarte, Ismael Benavides Ferreiros y Luis Miguel Castilla Rubio, quienes ostentaron la cartera de economía y finanzas en esos periodos, quienes podrían haber permitido y consentido los pagos mencionados en prejuicio del Estado, y por consiguiente una sobreganancia y ventaja económica de parte de las empresas brasileñas investigadas. Todo eso es falso. Así que no lo voy a poder acompañar en eso, Presidente. Tampoco en el punto C, que dice que la Comisión Investigadora ha comprobado que en la sesión 109 del Consejo Directivo de Proinversión, realizada el 4 de 12 del 2015, donde se cerró el concurso de proyectos integrales para la concesión de obras, etcétera, 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 participó la constructora Norberto Odebrecht, y el presunto responsable de este hecho es el ex Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y se continúa, Presidente, con una serie de conclusiones con las que no estoy de acuerdo. En el inciso D, la normatividad especial creada alrededor de la obra, entre las cuales se encuentra el Decreto Supremo 022-2005, que exceptúa el proyecto Corredor Vial Interoceánico Pedú Brasil-Irza Sur, de la exigencia de realizar previamente los estudios definitivos establecidos como requisitos para ser licitados o concesionados según el SNIP, que es contradictorio con lo que señala usted en la primera parte, que dice que ya había estudios de factibilidad, así como las leyes aprobadas por el Congreso de la República y formuladas por el Presidente han sido el marco legal que han permitido la evolución económica de los costos de los proyectos CIRSA. O sea, da a entender que todo ha habido una colusión acá, pues el Congreso de la República, todos los parlamentarios, todos los ministros, el Presidente de la República, coludidos para crear un marco para permitir sobreprecios en el tema de Irsa Sur. Todo eso es falso, Presidente. Después, en el inciso E, dice, existen indicios revelados en el informe de la Policía Federal de Brasil sobre la operación Castillo de Arena, que se habrían realizado pagos de capiles, coimas a funcionarios públicos peruanos. Los informes de la Policía de Brasil determinan los apellidos Toledo y García, hecho que debe continuar siendo investigado por los organismos jurisdiccionales correspondientes. Pues justamente ese es el encargo que nos han dado, pues. Y usted repite lo mismo del origen. Innecesario. En el F, se ha establecido que se ha operado en el Perú un esquema financiero empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de esconder su origen y destino final, estos fondos estarían asociados al pago de coimas a cambio de prebendas obtenidas por empresas brasileñas con contratos y adendas lesivas al Estado peruano. Tal como está aquí redactado esto, presidente, esto es una hipótesis de trabajo. Que me parece correcta, ese sí es uno de los aportes de la Comisión. Han encontrado este tema de la constructora aérea y esos mecanismos de manejar dinero de estas personas, Monteverde, Usayeu, Carmona, Bernasconi. Sí, eso me parece que es un aporte importante, pero, digamos, en la conclusión ya se está diciendo que esto está asociado al pago de coimas a cambio de prebendas obtenidas por empresas brasileñas. Esa parte todavía no la hemos demostrado en esa conclusión, es un indicio de trabajo que quizá ha debido profundizarse más. Y en el inciso G, dice, existen indicios revelados en el informe de la Policía Federal de Brasil sobre la operación Castillo de Arena, que se habría realizado pagos de capiles o coimas a funcionarios públicos peruanos citándose los apellidos Toledo García, lo vuelven a poner igualmente de ley, presentándose en el sentado de informe un esquema de deducción de porcentajes, procedimientos de pago, cash y cabo, y una operación específica o con identificación del banco y número de la cuenta. Ese es el documento que debía, o sea, que ya lo teníamos antes de la investigación, ya existía, es público, salió en los periódicos. A partir de ahí nosotros hemos debido buscar elementos de juicio que confirmen o desmientan eso. De manera, presidente, que esa es mi primera objeción en lo que se refiere a la primera conclusión. La misma lógica, presidente, para la segunda conclusión, porque también se hace todo un examen del Proyecto Especial Olmos y claro, se repiten las cosas que la Contraloría ha señalado, pero reitero, no son el objetivo de nuestra investigación. Por ejemplo, en el inciso B del Proyecto Especial Olmos se dice, se ha determinado también que la tarifa referencial de servicio de trasvase de agua se calculó sin tomar en cuenta el aporte del Estado peruano de 77 millones de dólares, lo que derivó en el periodo de abril 2012 a diciembre de 2015 se haya pagado un exceso de 50 millones 237 mil 991 dólares, resultado de la sobreestimación de la tarifa contratada, causando un prejuicio a las arcas del Estado y provocando una rápida recuperación de la inversión realizada por Odebrecht, vulnerando el esquema financiero con el que fue calculado el proyecto. ¿Existiría responsabilidad de estos hechos en el expresidente regional de Lambayeque? No dicen cuál. Y los funcionarios que participaron en el cálculo de la tarifa y que están mencionados en la parte correspondiente del presente informe. ¿Esa responsabilidad, presidente, se deriva de la acción directa de funcionarios de las empresas brasileñas? ¿Esa responsabilidad, presidente, es consecuencia del pago de alguna coima que alguna empresa brasileña le ha hecho? ¿Qué dice el secreto bancario de estas personas? Debería hacerse una referencia, en el sentido de que a lo mejor si hay un desbalance patrimonial, sí. Y si no lo hay, también tendremos que decirlo, porque estamos aquí haciendo una imputación directa. Lo mismo, presidente, un poco más adelante, en distintos otros casos. Se está haciendo referencia a pagos de Coimas, Toledo, García, Garrioleca, Sarmiento, una gran cantidad de personas. Y se dice que esto está señalado en documentos que vienen desde el Brasil. Pero lo que no se dice es qué es lo que su movimiento bancario registra, porque usted tiene el movimiento bancario de todos ellos. Si registra desbalance, ahí debería haberse consignado. Si no registra desbalance, también debería haberse consignado. Por lo menos como marco de referencia, si han recibido o no han recibido una coima. Pero no se hace ninguna mención a las cuentas bancarias de las personas imputadas. Presidente, con respecto a la conclusión número 3, que es sobre la línea 1 del tren eléctrico, y yo no estoy de acuerdo tampoco en el concepto con el que se dice que se ha diseñado un marco destinado a cometer delitos sobre la base de los sobreprecios. Los marcos legales, presidente, se hacen para poder desarrollar una obra. Todo lo que están diciendo en estos momentos, por ejemplo, los candidatos presidenciales es que ellos van a ejecutar distintas obras y, entre otras cosas, van a propulsar una reforma del Estado para que en nuestro país el Estado no trabe el funcionamiento de la infraestructura. Ese es el gran problema que tenemos. Y entonces, lo que han hecho los presidentes en los últimos 15 años para poder facilitarse el trabajo de ejecutar una obra grande es emitir decretos de urgencia que pueden ser objetados y derogados por el Parlamento. La Constitución así lo establece. Y, de hecho, algunas veces se han derogado. Pero en la mayoría de los casos se han constitucionalizado. Es el único instrumento que tiene un presidente, a través del Consejo de Ministros, de poder buscar mecanismos sumamente complicados que permitan destrabar las incontables vallas con las que las obras que se hacen en nuestro país cuentan. Si se hiciese un mecanismo de simplemente dejar que la estructura burocrática del Estado actúe por sí misma y los presidentes y los congresos no las impulsasen con leyes que declaran de necesidad pública, con decretos de urgencia cuya responsabilidad sin duda está sometida al Parlamento, entonces no se podría haber hecho absolutamente nada. Como lo señaló aquí el congresista Julca en su condición de congresista Ancachino. O sea, no habría Olmos, no habría Chinecas. O sea, todo eso estaría paralizado. Y si bien es cierto, es necesario que Contraloría y que los órganos de fiscalización, tanto de la opinión pública a través de la prensa como del Congreso de la República, siempre estén vigilantes, porque para eso es la democracia, no es menos cierto que se tienen que asumir responsabilidades a la hora de tomar decisiones para que una obra se haga. Eso no se puede convertir en una suerte de instrumento delictivo. O sea, un presidente toma decisiones de poder ejecutar una obra, de hacer colegios, por ejemplo, y después se ejecutan, se hacen, benefician, o de poner agua, por ejemplo, y después decir, ah, el marco fue el que permitió y por lo tanto el presidente es responsable. No, el responsable será el corrupto que utilizó ese marco para poder medrar. Esa es la responsabilidad, y eso es lo que nosotros hemos debido haber encontrado. Pero no se puede decir, pues, presidente, que el instrumento es el responsable y su autor tampoco. Salvo que se encuentre un desbalance patrimonial, salvo que se encuentre un mecanismo directo en el que se puede haber utilizado este concepto, como lo señaló en su momento la congresista Karina Beteta, de sacar una norma en función de un interés personal. Nos han contado aquí, nos han señalado aquí, nos han referido aquí el movimiento bancario del presidente Toledo y del presidente García, porque si vamos a poner sus nombres, porque aparecen en un papel, que ni siquiera es un documento, ¿por qué dice ese documento? En un papel en Brasil, bueno, pongamos siquiera, pues, referencia a que sí hemos investigado el secreto bancario de ambos mandatarios y hemos encontrado desbalance o no hemos encontrado desbalance, pues no se hace ninguna referencia a la posibilidad de que hayan recibido o no recibido una investigación alrededor de ese tema. Entonces, si se menciona sus nombres y no se dice si tienen desbalance patrimonial o no, están diciendo prácticamente que son culpables. Por eso, pues, presidente, no puedo estar de acuerdo. En lo que se refiere, presidente, al tema, si me permite, el tema de línea amarilla, en lo que se refiere, presidente, a la conclusión número cuatro, que es la línea amarilla, ahí también adolecemos de una grave falla, porque ni el señor Castañeda Lozio ni la señora Susana Villarán han comparecido ante nuestra comisión. Se le citó y no vinieron, pero no se los volvió a citar. Y, por lo tanto, las referencias que pudiéramos hacer contra ellos adolecen de ese esquema. Siempre a una persona a la que se le hace una imputación, por lo menos hay que escucharla. Sí, presidente. Una aclaración. Se le citó, no vinieron, pero se les pasó después una carta con un conjunto de preguntas en las cuales ellos respondieron. Entonces, o sea, sí tuvieron la oportunidad de responder y, por lo tanto, se toma como argumento sus declaraciones que hicieron por escrito. Así llegó, porque ya no se pudo después ya nuevamente citar usted. Me acuerdo que usted pidió una citación, una citación casi en una de las últimas sesiones y ya habíamos culminado el proceso. Está muy bien, presidente, pero le revelo mi sorpresa, porque yo no tenía conocimiento de esos documentos y sería bueno que usted nos los haga llegar. Esas respuestas sí son importantes y la verdad es que no nos han entregado ese tipo de documentos. Ese ya es otro tema, presidente, que yo en varias oportunidades se lo he señalado, en el sentido de que hay documentación que no obra por parte de toda la comisión. Pero, en todo caso, presidente, no se menciona acá lo que ellos pudieran haber manifestado alrededor de este tema. Se hace también una referencia a un tema que tuvo un inicio de denuncia judicial, pero que después fue esclarecido, que es el tema del desalojo de las personas que tenían, ocupaban terrenos que se tenían que desocupar. Denuncias sobre daños provocados a terceros, al final todo eso se resolvió, presidente, porque, bueno, sucede mucho. Y aquí se hace mención, presidente, en el tema de línea amarilla a las expresiones de los doleiros, que después se profundiza un poco más allá. Y yo, en ese sentido, presidente, creo que el tema de los doleiros ha debido ser desarrollado de una manera mucho más amplia, porque es de allí de donde surge casi todo el objetivo central de nuestra comisión. Aquí se expone, en la página 561, en el punto 9, prácticamente un solo párrafo con una referencia bastante abierta y tangencial. Cuando en realidad, presidente, hay que señalar lo que dijo cada uno de ellos. Yo tomé nota de los documentos que usted nos mostró en la última sesión del Pleno, de las declaraciones del señor Yusef, que es el primer doleiro que hubo, y de los señores Meirelles, Danton Avanzini, Eduardo Hermelindo Leite, Alexander de Sousa Rocha, llamado Ceará, Rafael Angulo, que es un español que vive en Brasil, y del señor Alfonso Mendoza, que era el jefe de OAS aquí en el Perú, la declaración, la carta que mandó la señora Zayda Sison también, así como la que hizo el señor Marcos Van der Leyen de Moura. Bueno, ninguno de ellos hace referencia de algún dinero entregado a un funcionario público peruano. El único peruano mencionado por el señor Meirelles, que es abogado y que se confunde con otro Meirelles, que vino al Perú pero que no es él, que no tiene nada que ver con Lavajato, este Leonardo Meirelles, no ha venido nunca al Perú, pero él sí menciona que se hicieron transferencias al señor Gary Lutti Dávila Albert, que sí es un peruano pero no es funcionario público que no ha comparecido ante nuestra comisión y que sí ha recibido remesas de OAS. Al parecer se trata de una persona contratada por OAS para que le haga aquí en el Perú trámites. Y el señor Mendoza era el otro que recibía todos esos dineros, él era el representante de OAS acá entonces él ha declarado que, medio confusa es su declaración, que esos dineros eran para transferir a terceros en el extranjero, para movimientos en el Perú, pero no hace ninguna referencia de qué cosa hacía con esa plata. Eso ha debido oponerse en vez de pasarlo solamente con un párrafo tangencial, presidente. debo señalar al presidente que las demás conclusiones en el caso de las demás conclusiones hago la misma observación en el sentido de que no apuntan al objetivo central de nuestra comisión que es encontrar esa vinculación lavajato, dinero brasileño mal habido para funcionarios peruanos. Hay algo sí en el tema de la planta de tratamiento de Huachipa con el caso del señor Humberto Olchesugarte porque a él sí se le ha encontrado un desbalance patrimonial con una transferencia de 409 mil dólares que él hace a el Atlantic Security Bank de Georgetown en las Islas Caimán y que la comisión ha encontrado que no hay un documento de compraventa saneado entre el supuesto comprador y él como vendedor. Ahora, ahí se hace mención presidente de una demanda presentada por la señora Nora Bruce Castillo. Yo quisiera saber si esta es la señora que ha sido pública conocida como la novia del señor Antauro Humala que se llama Nora Bruce pero no desconozco si su segundo apellido es el mismo o no. Si eso se puede ver solamente por referencia ¿no? Porque así es como se llama. Finalmente presidente las conclusiones 10 sobre transferencias de Camargo y Correa y la conclusión 13 sobre el proyecto OH en realidad lo que recogen es lo que ha salido en medios de comunicación y creo que no están aportando nada nuevo. Si debo decir presidente que me parece que se ha hecho un buen trabajo con relación al tema de estas empresas offshore manejadas por el consorcio de la constructora Área y la empresa la casa de cambios La Moneda que creo que esa es una pista muy interesante y muy importante que hay que poner en relieve. lo que si no he visto presidente así ha hecho un buen trabajo también en concatenar información que ya era pública también en relación a las citas que han habido con funcionarios brasileños en coincidencia con las agendas de la señora Nadine Heredia Ese me parece que ha sido presidente muy buen trabajo porque encontrar cada una de las menciones ahí le da cierta consistencia y allí pues o sea si se encuentran mecanismos de prueba de reuniones no más pero si de reuniones sin embargo en las conclusiones eso no se menciona en las conclusiones no se menciona nada del tema relativo a eso de las agendas presidente no se está señalando lo cual me parece raro eso es presidente digamos lo que yo quería decir en términos estrictamente globales tengo algunas referencias mucho más pequeñas en algunas páginas presidente porque se hacen por ejemplo a ver en la página 82 figura el cuadro con el cual presidente yo no estoy de acuerdo que se consigne los montos de IRSA sumándole gastos de mantenimiento eso a mi me parece presidente que es un grave error que distorsiona las cosas después en la página 65 presidente tampoco estoy de acuerdo con que se diga que las leyes ahí se menciona permítame ir directamente a la fuente presidente para leerlo en la página 65 se dice la ley es la 64 dice ley 29309 y su financiamiento como hemos visto en las adendas se considera la adecuación de la ley 29309 por lo que queremos mencionar de manera ilustrativa el procedimiento que se tuvo para elaborar y aprobar esta ley entonces aquí se señala presidente que sorprendentemente el congresista Pablo Gutiérrez presentó el proyecto de ley tal ley que declara necesidad pública interés nacional en combinación del proyecto corredor vial interrupción sur brasil que el trámite del congreso en este proyecto es sumamente rápido pues el 27 de noviembre al 1 de diciembre del 2008 el oficial mayor envía los proyectos a la comisión de transportes el 9 de diciembre la junta de portavoces dispensa de trámite el día 18 de diciembre es aprobada por el pleno y es enviada la autógrafa el 30 de diciembre a la presidencia de la república siendo promulgada por el presidente de la república el 31 de diciembre ¿y qué es esto? ¿para qué se no merece? o sea el procedimiento de cómo se saca una ley o se quiere dar a entender de que había una connivencia entre todos los parlamentarios con el congresista Álvaro Gutiérrez para supuestamente sacar una ley rápido que además hay una contradicción porque se pone que sorprendentemente en el mismo día en el que se había dispuesto una decisión de carácter presupuestal el congresista Álvaro Gutiérrez presentó un proyecto de ley que el primero de diciembre se debate que se dispensa de trámite el 9 de diciembre entonces dando a entender que se está yendo a una velocidad muy grande para sacar la ley pero después en la misma párrafo dice se promulga el 18 de diciembre pero el presidente de la república la aguanta hasta el 30 de diciembre entonces ¿no era que estaba apurado? entonces presidente ¿para qué se relata esto? para entender que ha habido toda una asociación ilícita para elinquir entre todo el estado peruano ejecutivo legislativo todos hemos estado en una asociación ilícita para elinquir para aprobar una ley que declara necesidad pública una obra imagínese la cantidad de leyes que estamos aprobando ahora en el mismo sentido presidente y dentro de algún tiempo el próximo congreso va a decir que todos somos culpables porque a partir de declararse de necesidad pública la carretera la que fuera la Arica Calle Altimo y este Hoyotú somos culpables porque ahí se me dio o ahí se robó o ahí se hizo algo presidente esa lógica no resiste el menor análisis presidente tampoco estoy de acuerdo con la mención que se hace en la página 34 en la que se dice decreto en la mitad de página se dice el decreto supremo 022 2005 economía y finanzas fue motivado por el oficio 397 etcétera del 23 de diciembre del 2004 aquí estamos hablando de IRSA y se hace un desarrollo de cómo se saca ese decreto y al final se dice cabe indicar que para tratar este punto de la sesión del consejo directivo de proinversión fue invitado y estuvo presente el propio presidente de la república Alejandro Toledo Manrique y ¿qué tiene que ver? o sea está bien eso se estuvo pero aquí dan o sea la forma en la que se presenta da a entender como que ajá lo hemos cogido estuvo presente no puedes presidente que es el presidente de la república porque no puede estar presente en cualquier reunión de cualquier entidad del estado entonces en desacuerdo también con eso presidente y finalmente finalmente para no monopolizar el uso de la palabra en la página 128 también se hace una referencia similar en este caso al presidente García se dice la comisión investigadora ha verificado la existencia de 16 visitas del señor Simóes Barata a palacio de gobierno durante la gestión del expresidente Alan García Pérez en la que se había entrevistado además del señor García Pérez con otros funcionarios del gobierno pero además como bien indica en su comunicación por escrito el señor Simóes Barata el señor García Pérez también participaba en las inauguraciones de obras en las que estaba presente el señor Simóes Barata y algunos casos del señor Marcelo Odebrecht o sea o sea que ahora que un presidente participe en la inauguración de una obra es indicio de qué de connivencia prohibida de colusión manifiesta esto presidente tampoco se puede poner porque esto lo único que va a llevar es que con este tipo de documentos a nivel de la de toda la estructura política de nuestro país cada tema lo vamos a convertir en un tema de imputación todas las inauguraciones que hace un presidente de la república las vamos a convertir en un acto de sospecha y no es así como funciona pues el estado presidente ni tampoco que este tipo de acciones pueda ser interpretada como una acción de carácter ilegal de manera tal presidente que yo no lo voy a poder acompañar en la mayoría de las conclusiones que se están emitiendo aquí si en aquellas que tienen que ver directamente con el tema de nuestra investigación si en los casos de los señores Olchese y Garidávila y al mismo tiempo también en los casos de esta empresa La Moneda y la constructora Área y los señores Monteverde, Salinas y Carmona por ahora presidente gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!